Buenos días, bienvenidos al dealer meeting de JetSmart Event de HED 2018. Os vamos a explicar brevemente la gama completa de HED Bikes 2018 igualmente y bueno pues vamos a comenzar con ello. Dentro de la gama de doble suspensión nos encontramos varios modelos de Enduro en los cuales bueno aquí tenemos uno de ellos y tendríamos a continuación la gama de All Mountain que completarían toda la gama de doble suspensión. La principal característica que tendrían los cuadros de doble suspensión sería el Prom Response Suspension que denomina HED que ha desarrollado ellos directamente en los cuales los sistemas de vainas traseros hacen bajar el centro de gravedad de la bicicleta para que tenga una mayor aplomo siempre y sea mucho más dinámica. Entramos en nuestra gama rígida de carbono que es utilizada por los grandes competidores de HED que están en compitiendo actualmente en UCI a nivel mundial y bueno las características principales del cuadro de carbono 2018 es el carbono Toray 800 mezclado con la resina de PPR. Todos ellos utilizan ejes PressFit y ejes traseros de 12, para dar una mayor rigidez al tren trasero. Entramos en la gama eléctrica de HED en la cual nos encontramos varias motorizaciones que iremos viendo a continuación. Aquí podemos encontrar la gama de motores Shimano con el motor actual de 8000 en sus dos gamas en doble suspensión y en rígido. Encontraremos el modelo de control de gestión electrónica de Continental con el motor central de Bross. A continuación nos encontramos la gama rígida de aluminio en la cual encontraríamos una gama de grandes ventas, los modelos centrales que serían los modelos XRubi que ir rondando en los precios entre los 600 y los 1400 euros que encontramos a continuación. Como podemos ver son cuadros de aluminio aligerado, triconificado en donde están totalmente el cableado interno. Una particularidad de este cuadro que presenta es que las punteras traseras están elevadas para el centro de gravedad de la bicicleta poderla estar más bajo con lo cual darle una mayor rápida respuesta en todo tipo de condiciones. Aquí nos encontraríamos la gama de fast bikes o ruedas gordas en las cuales estaríamos en la gama de 27 y medio plus eléctrico con uno de los motores que también comercializamos dentro de la gama de head bikes eléctrico del motor Bafan que es un motor totalmente central con batería semi integrada. A continuación encontraríamos la gama de rígida con el motor Bross con toda la gestión electrónica de Continental y por último no podía faltar las fast bikes, ruedas gordas con el motor Bafan que le permite un par de 80 Nm para poder desarrollar y mover este tipo de rueda. Y por último la gama clásica de fast bikes de head que no podía faltar en toda su colección haciendo un guiño especial a su a su fundador forward head con skid. Para terminar os enseñaríamos la gama de híbrida de rueda de 28 con totalmente con asistencia eléctrica en el modelo Comfort con montar la última motorización que nos quedaba de Bosch, Active concretamente y un detalle a mencionar de la gama de head es todos los estándares de calidad que lleva que no deja el más mínimo detalle. Podemos encontrar un modelo híbrido de primer precio de 449 euros 449 euros en el cual no encontraremos ningún cable exterior todo el cable va totalmente interno en el cuadro. Cuidamos desde todos nuestros clientes empezando por un primer precio que requiere las mejores calidades igualmente que acabando por los modelos de más prestigio de toda la gama. Por último no podría faltar una gama de carretera en los cuales nos encontramos una disciplina de triatlón y una gama de rutas más de carretera. Como habéis podido comprobar que tiene una gran gama de productos de ciclismo como en todas sus disciplinas como en el esquí en el paden en el tenis que lleva siempre a su máximo nivel de calidad para los todos aquellos deportistas más exigentes que encuentren un producto que les ayude a llegar al más alto nivel incluido por supuesto no puede faltar la gama de bicicletas head. Muchas gracias por vuestro tiempo.